A pocos meses del mundial ya se dieron a conocer las camisetas más populares vía Brasil 2014. Estas son mis favoritas, vamos a ver cuáles son las suyas. Vamos a comenzar con la selección de Colombia. En su insignia los cafeteros añadirán elementos tradicionales de su patria como el cóndor de los Andes. El sombrero volteado y además el color blanco simbolizando la paz. Seguimos con una de las favoritas y ella es argentina quien seguirá portando su camiseta tradicional de franjas celestes y blancas. Añadiendo detalles negros, además de unas franjas doradas en los costados y cuello en B. Seguimos con una de las sorpresas y ella es Alemania quien portará de blanco de pies a cabeza. Además portarán una franja roca en el centro del pecho y conservarán sus estrellas. Estas estrellas son alusivas a las copas mundiales ganadas en 1954, 1974 y 1990. Seguimos ahora con la campeona del mundo y ella es España quien portará su furia roja de pies a cabeza. El detalle dorado del cuello en forma de escapulario va a desaparecer por completo con la cual se debatieron copa de confederaciones. Sigue el final de esto y ello me dio un poquito de trabajo porque ya fueron Brasil y Japón. Les explico por qué. La anfitriona de la copa mundial va a seguir teniendo su camisa amarilla, además en cuello B y el símbolo de la confederación brasileña de fútbol. La única diferencia del símbolo es que ahora va a ser más grande y brillante. Los samuráis azules se rompieron con el molde completamente con esta playera en un tono azul más juvenil. Además añadieron tonos rojo vivo en las mangas y en la parte posterior. En el frente añadieron la bandera de Japón encima del escudo y todo esto sale en unas panjas en forma de estrella en la parte derecha. Estas son la lista de mis camisetas favoritas. ¿Cuál es la suya? Comente en Twitter en arroba Univision Sports con el hashtag camiseta 2014. ¡Suscríbete al canal!